En efecto, compañera, tienes toda la razón. La misma tormenta que estábamos monitoreando hace minutos ahora tiene características severas. Por lo tanto, el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso, una alerta que estará vigente para esos alrededores hasta las 5 y 45 de esta tarde. Aquí podemos apreciar los sectores que está afectando Hinsdale, Downers Grove, York y partes de Naperville. Así que atención, si usted vive en estos sectores, por favor, aléjese de las ventanas. Ahora mismo el radar, estos colores azules y morados indican que esta tormenta está viniendo con granizo, granizo que es del tamaño de un penny, una moneda de un centavo. Una vez más, repito, el aviso por tormenta severa está vigente hasta las 5 y 45. Esta tormenta se mueve hacia el este a razón de 40 millas por hora y estará sobre la ciudad en algunos minutos. Sí, amigos, amanecimos pasados por agua. Algunos sectores reportaron hasta 3 pulgadas de lluvia. Después nos quedamos con un panorama bastante caluroso y altísimos niveles de humedad. Pero eso es lo que ocurrió durante las horas de la madrugada, mucha lluvia. Ahora nos hemos quedado con cielos parcialmente nublados y temperaturas que han bajado a los 78 grados. Humedad relativa sigue bastante alta en 71% y los vientos soplando del este a noreste a razón de 12 millas por hora, pero pueden tomar fuerza. Otras temperaturas ahora mismo, Rockford 84, Vernon Hills 75, más cómodo en Guaquín con 73, Cicero 83, saludos a Aurora con 81 grados, Elgin 83, Gary 81 y Valparaíso todavía sobre los 80. Noten los vientos están soplando del suroeste, jalando aire inestable sobre nuestro sector, alcanzando en algunos sectores entre 10 a 12 millas por hora. Es importante señalar que pese a que no hay lluvia ahora mismo, todo eso puede cambiar rápidamente. Por lo tanto, el Servicio Nacional de Meteorología mantiene vigente la vigilancia por tormentas severas para Grundy, Kankakee, Kendall, Will, Cook, La Salle, DuPage y DeKalb hasta las 11 de la noche. ¿Qué significa? Que contamos con todos los ingredientes para que se desaten este tipo de tormentas que pueden traer fuertes vientos, lluvia, granizo, inundación, y hasta la más mínima posibilidad de rotación, es decir, un tornado. Nosotros os mantendremos al tanto. Pese a la lluvia, por el momento no tenemos tantos retrasos en el aeropuerto. Chicago Air sí está reportando 45 minutos de retrasos. Radar a futuro indica que durante las próximas horas algunas nubes, lluvia dispersa por el sector, pero quiero que vean lo que ocurre el miércoles en la madrugada. Fuertes lluvias sobre Waquigan y también Chicago el miércoles durante las horas de la mañana, también algo de lluvia. Su pronóstico extendido, martes 85. ¡Qué calor! El miércoles 93 con mucha humedad. Jueves tormentas 82. Viernes 80. Y por el momento, el fin de semana luce seco. Más del tiempo a las 10. Muchas gracias, compañera. Vamos directamente a hablar de lo que está ocurriendo porque estamos monitoreando no una, sino dos líneas de tormentas que vienen directamente hacia nuestra zona. Note los estimados del día de hoy. Sinceramente, increíble, amigos. Estas dos tormentas que se aproximan parece que están perdiendo un poquito su fuerza. Pero no es tanto cuánta lluvia vamos a acumular, sino que llueve sobre mojado. Hoy, en algunos sectores hacia el norte, entre Lake Forest y Waquigan, pudimos acumular más de 6 pulgadas de lluvia. Así que, sin duda, ahora mismo la situación es precaria. Notamos la primera línea de tormentas que ya está afectando Rockford, lo que significa que se está moviendo rápidamente. Ahora mismo mide aproximadamente 40,000 pies. Las de ayer estaban un poquito más altas. De todas formas, vemos la formación de granizo sobre esta tormenta y también descargas eléctricas. Es lo mismo para la segunda línea de tormentas que está hacia el sur, que va directamente hacia Streeter, hacia Kankakee y también hacia los condados de Lake y Porter en Indiana. Así que, atención en todas esas zonas. Por lo tanto, la vigilancia por inundaciones entró en vigor a las 9 de la noche y se extiende hasta las 9 de la mañana. Pero no dudo que mañana posiblemente se extienda un poquito más. ¿Dónde está la lluvia? Todavía no está con nosotros. Esta tanda, Chicago Hare, cielos nublados, 77 grados. Humedad relativa a full, 88%. Midway, 79. DuPage, 76. Lo que significa que pese a que las temperaturas ahora mismo no están tan altas como lo hemos tenido últimamente, con la humedad se siente muy bochornoso. Otras temperaturas, Waquigan, 77. Cicero, 79. Frankfurt, 76. Valparaíso, 77. Y en Gary, 78. Los fuertes vientos que tuvimos más temprano hoy, afortunadamente, han perdido su fuerza. Así que activamos este radar a futuro. 10 de la noche, nada todavía. 11 de la noche, notamos lluvia sobre Aurora, sobre Inland Lake, sobre Rockford. 11 y media, ya se está moviendo un poquito más cerca a Eldon. 1 de la mañana, ojo en Kankakee, Coal City y también partes de Valparaíso que van a estar pasados por agua hasta después de las 2 de la mañana. Mañana, horas pico de la mañana, parece que la situación se mejora bastante. De todas formas, amigos, hay que tomar muchísima precaución. Y ahora vamos a hablar sobre las condiciones del tiempo. Esa jornada seca que hemos tenido está a punto de llegar a su fin. Contamos con posibilidad de lluvia que empieza a partir de mañana. También estamos lidiando con un gran bajón de la temperatura, especialmente en sectores aledaños al lago, donde muchos de nosotros hemos tenido que sacar esos suéteres. Ayer, las temperaturas casi alcanzaron los 80 y hoy nos quedamos cortos. 69 grados normal para esta época del año es de 70 grados. Así que, ¿qué es lo que podemos esperar? Sin duda, mañana más nubes, también viento, temperaturas frescas, posible lluvia durante las horas de la tarde. Y esta precipitación nos puede acompañar durante parte de nuestro sábado, especialmente en la mañana, y también el domingo. Temperaturas ahora mismo en Guaquín, en frío, con 52 grados, Aurora 56, Sugar Grove 60, Langsing ha caído a los 40. Sí, señor. Lo mismo en Gary y en Valparaíso, 52 grados, los culpables. Ahí vemos ese fuerte viento que está alcanzando Chicago, 14 millas por hora en estos momentos. En Aurora, 10 millas por hora. Es la dirección de los vientos también. Está soplando del noreste, trayéndonos estas condiciones más frías. Ahora mismo, el satélite radar no está captando precipitación, una que otra nube alta. Pero noten mañana, 5 y 30 de la tarde, ya vemos algo de lluvia dispersa, ligera, que empieza a entrar a nuestro sector. 2 de la mañana el sábado, la situación empieza a cambiar. Notamos lluvia más intensa y hasta posibilidades de tormentas. Sábado, 8 de la mañana también con algo de lluvia. Y el domingo podríamos tener algo pasajero sobre nuestro sector. Así que los días no están perdidos. Viernes, 68 grados. Sábado, más fresco con 65. Domingo, 64 grados. Y ya para la próxima semana, lunes 75, martes 70 y miércoles soleado con 75. Hasta aquí el tiempo. Muy buenas noches. Erika, ¿hasta cuándo tendremos este aviso y qué es lo que podemos esperar en las próximas horas? El aviso se vence en punto de las 5 y 15. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sin embargo, la vigilancia estará en vigor hasta las 10. Así que, sin duda, es una tarde muy ocupada en la ventana al tiempo. Vamos directamente a las tormentas que ahora mismo están afectando los suburbios hacia el oeste. Y me refiero de los condados de DeKalb y también de Kane, en donde en estos momentos fuertes tormentas los están azotando. Es más, ya tenemos reporte de granizada. Esto estará vigente hasta las 5 y 15. Y podemos apreciar en el radar que estas tormentas están intensas. Ahora mismo se están moviendo en dirección este a razón de 25 millas por hora. Así que aproximadamente entre una hora, una hora y 15 minutos podría estar más cerca al lago. Me refiero a Downtown Chicago. Aquí la característica vertical de este sistema por el momento indica aproximadamente 40 mil pies. Así que sí podríamos tener granizo de esta tormenta y también fuertes vientos. Moviéndose hacia el este, estará bastante cerca a Elgin, aproximadamente a las 5 y 25 de esta tarde, 5 y 36 Hanover. Así que nosotros estaremos monitoreando este sistema muy de cerca porque hay otra tanda más. Los detalles en breve. Sin duda una tarde muy ocupada. Así que vamos directamente a la pared del tiempo para hablarles de las tormentas que ahora mismo se hacen presente en varios sectores. La más importante es la que tenemos al oeste de la ciudad que está afectando partes de Proviso, Oak Brook y York. Todo este sector está bajo aviso, alerta por tormenta severa hasta las 5 y 45 y noten lo que aparece en pantalla. Es precisamente granizo que el radar lo registra con estos colores morados y azul. Significa que este granizo en estos momentos está aproximadamente del tamaño de una moneda de un centavo, un penny. Al mismo tiempo notamos que la precipitación es bastante intensa. Podríamos estar acumulando más de una pulgada por hora cuando están sobre la tormenta. El riesgo para el resto de la noche son descargas eléctricas, fuertes vientos, lluvia torrencial y como les venía mencionando, granizo. Mañana la situación cambia por completo y contaremos con un día mucho más tranquilo. Así que lo fuerte es ahora mismo, amigos. Y esa tormenta está tomando un rumbo hacia el este y podría estar más cerca al lago durante los próximos minutos. Aquí está la temperatura muy alta, 82 grados en Kankakee. Cuando tenemos este radar a futuro, notamos que a las 6 y media la situación está mucho más tranquila en el lado de Chicago y se concentra sobre todo en Indiana, en Valparaíso. Así que ojo en estos sectores que las tormentas van en camino. Ocho y media de la noche tendremos esas tormentas dispersas. Mañana la situación se mejora bastante hasta muy tarde entrando al viernes cuando una vez más contaremos con inestabilidad que nos acompaña desafortunadamente justo para el fin de semana de mamá donde tenemos probabilidad de algo de lluvia. Así que aquí su pronóstico extendido. Jueves 65 grados, viernes 60, sábado 58, un gran bajón de la temperatura. Domingo 62, un día muy importante, pero la lluvia por el momento se concentra durante las horas de la mañana. Más del tiempo a las 10. La propiedad en Long Grove causando pues un hueco en el techo, mientras que en Guaquín algunas carreteras quedaron inundadas dando dolores de cabeza a los conductores. Vamos de inmediato con nuestra meteoróloga Erika Pino para la información más actual del tiempo. Erika, somos todo ello. Sí, compañeros, en la ventana al tiempo les cuento que a las 13.55 de esta tarde, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una vigilancia por posibles tormentas que pueden ser severas. Así que vamos directamente a nuestras gráficas. Esto aplica para Grundy, Kankakee, Kendall, Will, LaSalle, DuPage, DeKalb, hasta el condado de Cook, hasta las 11 de la noche. Así que por favor hay que estar listos y alertas. En estos momentos hay lluvia, pero de forma ligera. De todas formas, el Servicio Nacional de Meteorología nos mantiene dentro del rango de tener tiempo severo. Posibilidad de lluvia, sí, granizo, sí, vientos, sí, inundaciones, sí, y la posibilidad muy leve de tener rotación. Nosotros os mantendremos al tanto. Ahora mismo, Chicago, Hare, 83 grados, Midway, 83, DuPage, 83. Y quiero que vean esta toma captada por Barry Butler esta mañana a las 5 de la mañana, donde se ven las descargas eléctricas afectando el centro de la ciudad. Sin duda, bastante impresionante. Estaremos ampliando más adelante. ¿Qué tal amigos? Qué bueno que siguen con nosotros en esta noche de viernes. Y no cualquier viernes, hablo del viernes negro. Estoy en la esquina de Michigan y Ohio. Como pueden apreciar, hay muchas personas aquí aprovechando. No sé exactamente si están comprando, pero por lo menos están gozando de estas temperaturas tan altas. ¿Qué me dicen del día de hoy? Las máximas alcanzaron los 64. No establecimos un nuevo récord, pero estuvo fenomenal. En estos momentos, las temperaturas todavía continúan muy por encima de lo normal. Están oscilando aproximadamente en los 50 grados. Pero sí hemos notado una grandiosa diferencia a lo que tuvimos ayer, cuando las temperaturas estuvieron mucho más frescas. Ha subido el mercurio por lo menos 20 grados. Los vientos en estos momentos están alcanzando en algunos sectores hasta las 15 millas por hora, pero eso no está afectando la temperatura en nada. La sensación es igual de lo que marca el mercurio. Se siente delicioso. Y si todavía no ha salido o quiere quemar calorías, yo le recomiendo que salga a gozarlo. Mientras tanto, amigos, podemos notar que en el satélite radar hay algo de lluvia que está muy cerca a nuestro sector, pero parece que no se va a materializar, así que no contamos con grandes posibilidades de lluvia. El radar a futuro nos dice que mañana, durante las horas de la mañana, contaremos con algunas nubes, pero nada del otro mundo. La situación se va a quedar bastante tranquila, aunque en términos de temperatura, desafortunadamente estos 60 se quedan en el pasado y las temperaturas van a regresar a niveles normales. Hablo de los 40. Para eso, vamos directamente a nuestro pronóstico extendido de los próximos 10 días. Mañana la temperatura sube, baja a 45 grados. Para el domingo, 49. El lunes empezamos la semana laboral con 50. Martes también 50. Y ya después las temperaturas empiezan a bajar. Hasta aquí las condiciones del tiempo en vivo, en este viernes negro, donde muchas personas están gozando de esta noche fenomenal. Que tengan un bonito fin de semana.